Hoy quiero decirte, mamá querida, con esta canción Mi amor te entrego, eres mi razón, mi estrella y mi vida En tus brazos, mamá, siempre me refugio Gracias por estar, cuando te necesito eres mi luz Mamá, mi gran apoyo, todos los días de tu mano quiero andar Eres la mejor mamá, te amo un montón, en cada un montón En cada momento, tu amor me abraza, tu risa me llena de alegría y paz Eres el sol que ilumina mi casa, siempre estaré a tu lado Jamás te dejaré atrás Gracias por estar, cuando te necesito eres mi luz Mamá, mi gran apoyo, todos los días de tu mano quiero andar Eres la mejor mamá, te amo un montón, en cada un montón